Hola mamás empresarias, mi nombre es Ángela María Correa y soy la jefe de entrenamiento de la marca B2. Hoy les quiero contar lo fácil que es el ritual de belleza con esta espectacular marca que está basada en ingredientes naturales que cuidan tu piel. El ritual de belleza tiene cuatro pasos. El primer paso es preparar la piel. Para preparar la piel les recomiendo un producto que está de tendencia. Es el agua micelar de sábila y pepino que sirve para limpiar, desmaquillar, tonificar e hidratar. Es un producto para usar día y noche y es apto para todo tipo de piel. Es hipoalergénico y clínica y dermatológicamente probado porque es libre de parabenos, aceites y alcohol. También te recomiendo usar la crema 4 en 1 de miel, gel, colágeno y vitamina E. Te sirve para hidratar tu piel de día y en la noche te sirve para nutrirla. El área de los ojos es muy delicada, por eso te recomiendo usar una hidratante especial, gel contorno de ojos de pepino y vitamina E. Úsala día y noche para hidratar esa zona y que no se marquen líneas de expresión y arrugas. Cuando tienes la piel desmaquillada, limpia, tonificada e hidratada, te recomiendo pasar a los tratamientos especiales. En este caso, B-Oil es un producto ideal para las personas que tienen manchas, cicatrices, estrías o que tienen su piel muy deshidratada. Te recomiendo usarlo día y noche en la zona afectada. Este producto también sirve para hidratar todo tu cuerpo. El último paso antes de maquillarte es usar protector solar. Te recomiendo el protector de nude SPF 50 facial que deja un efecto mate. El segundo paso es maquillar el rostro. En Colombia pensamos que el polvo es el principal producto para maquillar el rostro. Hoy te quiero enseñar que el primer producto que debemos aplicar es la base, ya que este producto hidrata tu piel, y le da un acabado muy profesional y duradero a tu maquillaje durante todo el día. En el catálogo de nueva venta, tenemos la base de colágeno y soya de BITU, con nivel de protección 25, que da alta cobertura, deja un acabado mate en polvo y es una base clínica y dermatológicamente probada. Viene en cuatro tonos, el tono 1 macadamia, 2 avellana, 3 nuez y 4 castaña. Muchas mujeres tenemos problemas de pigmentación en el rostro, como manchas y ojeras. Esto se soluciona con un buen corrector. Normalmente usamos iluminadores, lo cual aumenta el problema de pigmentación. Te quiero recomendar el corrector de sábila naranja de BITU, que es el que realmente oculta esas imperfecciones o esas oscuridades. Este corrector luego se cubre con uno a un tono de piel, como puede ser el nuez, o con un toquecito de la misma base que aplicaste en el resto del rostro. Para que estos dos productos que son cremosos, la base y los correctores, te duren más y no se cuarten, puedes aplicar el polvo compacto. En el catálogo de nueva venta tendremos dos presentaciones. El polvo de arroz, con nivel de protección 15, que es micropulverizado, ideal para pieles normales a grasas, ya que el arroz ayuda a controlar la grasa y el brillo de la piel. Viene en cuatro tonos, uno macadamia, dos avellana, tres nuez y cuatro castaña. La otra opción de polvo es el de sábila y filtro solar, ideal para pieles normales a secas. Este polvo viene en cinco tonos, uno macadamia, dos avellana, tres nuez, cuatro castaña y uno para pieles más oscuras que es el 5 cacao. El rubor es un producto que, bien aplicado, es un corrector del rostro. Debes aplicarlo del centro de la oreja a la comisura de los labios, frenando donde inicia el ojo. Ese contorno te permite que tu rostro se vea más perfilado. Las opciones que tenemos en el catálogo de nueva venta son el rubor individual de vitamina E, el rubor en dúo de avena y también tenemos los iluminadores y los bronzer que permiten dar un acabado luminoso que está muy de tendencia en moda en el maquillaje.